pita piti nos vamos a meter en territorio comanche con unos poquitos tenebrios ok y grillitos que hay por ahí deshidratados vamos a ver si mi amigo pita pita presentar y qué pasa muy bien que tengo a la vez toma piti, piti, ven aquí no hago ningún salido, es tenebrios muy bien muy bien, a ver cuántos huevos tienes, huevos, todo permiso madre mía, está haciendo colección aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco huevos cinco huevos, para ya, para ya lo de poner qué pasa muy bien ven, 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 qué pasa uy, se me ha asustado uy, 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 uy